Geraldine siempre luchó por su país. Un guardia nacional la mata por estar protestando pacíficamente. Que me hayan quitado a mi hija no es justo, pero tampoco es justo que tantas familias venezolanas tengan a sus hijos presos por pensar diferente. En nosotros está la reconciliación para sanar. Y esa es la amnistía, el punto de partida para el futuro de Venezuela. Gracias.